Buen día, hoy es el turno de hacer un mimo, una caricia a la gente canasta, a la gente de Rosario Cetá, que estaba al pasado, se anotó su quinto campeonato de la historia. A veces aparece por uno a cero, el Santiago del Etero. Pero en este caso nos vamos a referir al campeonato nacional de 1931, donde llegaba a la final Rosario Cetá con su acididad, con ningún chaval, se disputaría el domingo. Mi amigo, 19 de diciembre de 1931, es el estadio de Riverdale, donde anteriormente, centrales, mercadería, arriba, en el final, y puedo hacer la lenta, ni un mercadería, hasta Lorenzo, en la cero, en la cero. De 1931, y es el popular casi con Rosario, trasladado a la tribuna capital federal, el triunfo correspondía a Canacha por un tanto contraseo. Correo, corredor del coronado de Palomita, de Aldo Peopo, que le quedó un dicho que dice, Ando Peopo, el papá de Dios, amor, y cada día, si no hay, le dice a mí, no hay chancana, se escucha en diferentes partes del mundo, para memorar la cura de los con Palomita, inclusive de la entidad, había hecho ese día. Bien, bien. Me contabas, Peco, para la gente que no sabe, hay un cuento muy famoso, que escribió Fontana Rosa, sobre ese partido. ¿De qué se trata ese cuento, para resumirlo? Y el primero, hay que decir que se escuchaban en vie con Cana, era un grupo de muchachos, y estando en otro sitio, que se acordaron cada uno de sus caballos y uno de ellos se acordó que había usado un viejo papá de cabezo Cachales, de Alejandro Cachales, que nunca había visto aceptar perdiendo un clásico entonces, pero el hombre sufría un problema en corazón, entonces se pusieron de acuerdo para secuestarlo, para llevarlo de tiempo a partido y el hombre no tenía pensado, tenía pensado ayudarse porque tenía miedo de morirte a un infarto del corazón y para resumir lo terminaron cagando en colectivo y les dieron la sorpresa y el viaje y al final del cuento, delanta, que el viejo Cachales se murió feliz, contento, viendo a su doctora Cachales, campeón de monumentos Tremendo, tremendo. Una muy buena historia del negro Fontana Rosa. Gracias Peco, como siempre, por traernos efemerides, en este caso el clásico Rosarino, a pocos días del título de Central. Muchas gracias, como siempre. Gracias a vos, Vale, y espero que haya sido un placer escuchar mis relatos. Nos vemos en la próxima. Gracias a vos, Vale, ¿sí? No puedo ir más. Vale. Tenemos Weä péri